Están al partidor. Se da la partida de la séptima carrera del programa. Busca la punta por el lado de afuera, First Movie. En el segundo lugar se ubica Café Cubano. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Reserva. Luego ha comenzado a ganar terreno y Sir. Ha recorrido los primeros 300 metros, Café Cubano ha quedado en la punta. Café Cubano con ligera ventaja, segundo va quedando Pacto Secreto. En el tercer puesto, Isir. En el cuarto lugar, First Movie, luego lo hace Rapero. Más atrás viene ubicándose María de Medici. Ingresaron al poste de los últimos mil metros. En la punta, Café Cubano. Café Cubano con ligera ventaja, en el segundo lugar, Pacto Secreto. En el tercer puesto, First Movie, en el cuarto lugar, Isir. En el quinto puesto, Rapero. Luego se ubica Reserva. Más atrás, María de Medici. A continuación, Dalyán. Van ingresando a los últimos 600. Ha quedado en la punta con ligera ventaja, Pacto Secreto. De inmediato, First Movie pasa al segundo lugar. En la recta final, apareció First Movie por fuera con ligera ventaja. Isir por el medio segundo. En el tercer puesto, Pacto Secreto. En el cuarto lugar, Rapero. Faltando exactamente 250 para la meta. Ha dominado Isir. Isir ha quedado en la punta. Segundo, First Movie. Tercero, Rapero. Cuarto, Pacto Secreto. Faltan 120. Isir adelante. Isir ha sacado cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Rapero ha pasado al segundo lugar. Isir primero. Segundo, Rapero. Tercero, First Movie. Villena ganar a la meta. Cuarto, remata Pacto Secreto. Luego finaliza Rachel Green. A continuación, Dalián. Más atrás, Café Cubano. Gana la séptima carrera del programa. El número 7, Isir. Con Ángelo Arias. Con Ángelo Arias.